Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país Orgulloso pues conozco su historia, la llevo en mi memoria y aquí en mi corazón Acá ya venimos subiendo de Rion, nos dirigimos hacia el cantón El Roble y Palo Grande Ahorita vamos a llegar al desvillo El Roble, el cantón El Roble, que está a nuestra derecha En estos momentos me encuentro al frente de compañeros de las unidades de vanguardia de la CFPL En un lugar de Guazapa, me van a narrar las historias Fuimos compañeros de las mismas unidades Y ahorita voy a entrevistar al compañero conocido como Rafael en las unidades de vanguardia Bueno, buenas tardes, aprovechando, mandándoles un saludo a toda la gente que me conoce Los compañeros en distintos países del mundo, verdad Un fuerte saludo ahí, verdad Y este, contándoles ahí que tuve la oportunidad Y la suerte de pertenecer a la CFPL Y pertenecer al Batallón X21, verdad Donde tuvimos grandes experiencias, grandes combates, verdad Como aquí en la zona de Guazapa, verdad Sinquera, Xalate, verdad Y este, pues tener el honor de haber participado en grandes operaciones Grandes ataques donde salimos exitosos, verdad Como Tenancingo, por ejemplo Cerrón Grande Fuerta Brigada, verdad Donde hicimos prisioneros, verdad Y donde nosotros, este, la filosofía de nosotros era Respetarle la vida a todo el que se rendía, verdad Este, nunca nosotros dejamos de lado ese principio, verdad Que era la humanidad El saber que al frente teníamos a un enemigo Pero cuando era prisionero Había que respetarle la vida, verdad Pues enviarles un saludo a todos ellos, verdad A los que si algún día me ven ahí, pues y me conocen Pues que se recuerden que yo Siempre tuve ese principio De respetarle la vida al prisionero, verdad Un saludo ahí, verdad Y cuídense mucho ahí Cuídense mucho ¿Revista? Bueno, contento porque Hace como unos 38 o 37 años Que no veía yo al compañero Carmelo Verdad Que lo conocí ahí En las unidades de De combate De la FPL Verdad Y contento porque lo he vuelto a ver Pues nos ha visitado aquí En el país, verdad Un compañero con principios Un compañero agarrido para el combate Verdad Que no se hallan en la vuelta de la esquina, verdad Verdad Entonces, este Ahí contento, pues Contento porque Un compañero que dio Toda su fuerza de juventud Aquí en En los campos de De batalla Entonces, este Saludos ahí A todos Orgulloso de ser salvadoreño Orgulloso es ser de mi país Orgulloso pues conozco su historia La llego en mi memoria Y aquí en mi corazón Orgulloso pues corre por mis venas Sangre Bueno, me Este Contar un poco de De la vida ¿Cuál es su seudónimo? Mi seudónimo Bueno, fueron varios Porque Cuando estuve en la En la fuerza En los destacamentos Yo entré al Al destacamento 2 del X21 Ahí estaba Héctor Martínez En Copalchán Tenancingo Luego este De Radiola Nos fuimos a Chalatenango Ya en el destacamento 3 Del mismo batallón X21 Con Felipe Ardillo Luego un tiempo con Marvin El Seco Aquí en Mirandía Destacamento 1 Pero bueno Luego nos desplazamos A Chalatenango Donde fue mi mayor participación Estuvimos en diferentes Ataques Como la cuarta brigada Y muchos más por ahí Ya luego Militamos en las fuerzas especiales Por 5 años 84 89 Pues ahí Conocimos muchos amigos Y espero que más de alguno Lo vea Vea esta Esta Grabación Este Aquí estamos Siempre De pie Porque pues A pesar de todo Lo que se vivió Logramos Sobrevivir Muchas cosas Bombardeos Ataques De cañones Y todo Hay un saludo A todos Y donde quiera que estén Pues Siguiendo la La plática Pues La verdad es que No me esperaba Esta sorpresa Con Carmelo Que me vino a visitar Este día Y A mi casa Aquí Estamos haciendo un nidito Recordando Los Los tiempos Pasados Pues De verdad Me Me sorprendió Esa llamada Cuando me dijo Mira te saluda Al compañero Carmelo Estuvimos juntos En la operación Del paraíso Entonces Dije yo Que bueno Pues Hay muchos recuerdos De compañeros Que yo no los olvido Pero Por algunas circunstancias No nos podemos ver Tengo muchos compañeros Que Sé Que están En algún lugar Del mundo Pero Igual Este Por algo De razones No se puede Uno comunicar Con ellos Pero Aquí por lo menos Aparte de Aquí con el compañero Carmelo Pues este Que anduvimos En el frente Juntos También está otro Que se llama Lionel El puto Lionel Que también Es algo vecino De por acá Pero que no ha venido Pero que no ha venido Al rato nos vemos Igual con muchos compañeros Que Quedamos desperdigados Ojalá y un día Nos podamos ver Y tener las sorpresas Como Con Carmelo Que después de tantos años Nos volvemos a ver Este es un privilegio Que no todos Le podemos tener Solo los que Anduvimos en esa lucha Y que Nos reencontramos ¿Puede decir Que es lo que hizo Carmelo Cuando lo vio Porque se acordaba De una seña No pues Este Yo pues No me esperaba Revisarle la mano No me esperaba Este Lo primero Que me dice Carmelo Bueno Te voy a revisar Que por aquí Tienes una marca De la que yo me acuerdo Entonces Y efectivamente Pues tengo una cicatriz En este brazo Donde Fue una Un rozón de bala En esa toma Del paraíso Donde Fuimos juntos Ahí estuvimos Sí Bueno yo Estando detrás Del teléfono Yo les puedo decir Que Para mí Ha sido De De mucha alegría Alegría Haber encontrado A los compañeros Como el compañero Lito Que anduvo Con Ardillo En el destacamento 3 Pues Lo he buscado Por mucho tiempo Hasta el fin Lo encuentro Y Una visita Sorpresa Porque fue De De Rápido Pensar Bueno lo encontré Voy a buscarlo Y Y aquí estoy En las faldas De Guazapa Y pues Mi admiración Para él Como para Rafael Porque son compañeros Que lucharon Y a pesar que La situación Es deplorable En el país Siguen firmes En los Ideales Y como ya Dijo Saludos a todos Los compañeros Que miren Este video Un abrazo Hasta donde Ellos se encuentren Y Pensemos Siempre Que Tenemos Que luchar En contra De las Injusticias Saludos Y buenas Tardes Orgulloso Pues Corre Por Mis Venas Sangre De Parabundo Martín Sangre Indígena De Anastasio Aquino De Monseñor Romero Y Del Compachafí Somos un canal Diferente Que te lleva las historias Que te harán Sentir El momento